Gracias por ver el video 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 Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video 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 Nosotros recibimos un mensaje y lo retransmitimos de la manera textual que nos dice. Nosotros cometemos un error y puede fallar hasta la misión, inclusive. Y después aparte tenemos lo que se llama un servicio Fonpatch, que es un enlace por medio radial con Uruguay, que es totalmente gratuito, que nosotros podemos también mantener en enlace con nuestras familias. Gracias.